continuamos en un jerez y vamos a darle ya en primicia una noticia se incorpora bueno se incorpora no ella es parte de la casa nuestro compañero y lo que viene a presentar es un nuevo programa nuevo formato como saben siempre estamos dándole vuelta a la cabeza aquí en su televisión bueno y ahora vamos a traer un programa un programa que ya vamos a poder ir viendo poco a poco todos los jueves de este julio vamos a ver algún que otro programa pero que comience la temporada como tal en septiembre comenzamos con toda la fuerza en septiembre pero ya vamos engrasando ahí la maquinaria y el presentador lo más importante quién va a presentar el cine nuevo formato como se llama martín como estamos muy contento y otra vez está bueno que está en nuestra casa como digo yo y bueno más que presentador diría yo que lo que hago es compartir un rato de charla no con gente muy especial super especial ese vamos a ir por orden nombre del programa como se llama hombre ropa tendía no esto es una siempre le estuvimos dando vueltas en la protección de ropa tendía no con josé maría que está bueno de 100 lleva todo el tema de producción y mende lleva todo el tema también de montaje y demás no y bueno con muchísimas ganas de que todo lo que estamos haciendo junto con 8 tv todo lo que estamos haciendo pues pues al final calen mucho en el público porque van a ser cosas muy especiales van a ser entrevistas muy especiales no de gente como te he dicho antes súper especial en todos los sentidos no vamos a tener momentos muy muy brillantes de reírnos de pasar un rato maravilloso y momentos también importantes de bueno de saber la realidad de lo que está pasando no tenemos bueno pues tenemos gente como ya en la promo sale en el mundo de jerez no que bueno porque teníamos muchas ganas de que de que la gente conociera en la otra cara también de este personaje entre comillas no gente que a lo mejor pero pues lo conocemos en un aspecto de su vida pero no lo conocemos en otro y sin dejar de la mano como es la persona en sí como como bueno como se relaciona con el mundo pues también que nos cuenten cosas interesantísimas y que a muchísima gente a todos ustedes les va a sorprender como tú bien dices este este mes de julio lo que vamos a hacer es bueno pues darle una pincelada por decirlo de alguna manera para que sepan ustedes lo que nos espera después de septiembre no que es cuando va a empezar la temporada fuerte y es cuando ya el programa de una continuidad ya digamos seguida y bueno vamos a tratar todos los temas no pero pero desde un punto de vista como 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 ya te decía desde un punto de vista muy personal yo siempre cada vez que hago las cosas y bueno en todos los sentidos me gusta mucho saber conocer a las personas conocer las cosas que hago intentar digamos bueno pues aprender en definitiva y que un poco este foco o esta parte no que yo que yo tengo de mí quiero es quiero es la que yo quiero transmitirlo en un momento dado a la gente que nos ve no porque las mismas dudas que tiene tú y que tengo yo la tiene el público no te iba a decir eso que cuando comentas que vamos a conocer al personaje vamos conocer a la persona taleja del mundo de la semana santa del mundo de los llamadores te hemos conocido como tal aquí en 8 televisión un compartido hemos estado de reporteros los dos taleja de todo ese mundo aunque a lo mejor bueno no tenemos una entrevista de otra manera hablando con gente de las cofradías incluso a lo mejor en algún programa se habla de cofradías porque no pero bien bien dicho está que me alejo absolutamente desde ese formato de la semana santa porque yo siempre he dicho que tengo más vida en la parte de la semana santa y muchísimas inquietudes y estas inquietudes pues después de la experiencia que tuve aquí y del ofrecimiento por supuesto de 8 tv que a la que le agradezco yo que siga contando con mi colaboración en los programas pues y a ropa tendría obviamente que es lo que estamos empezando a darle este este digamos este construyendo este proyecto pues pues me hace que siga experimentando cosas nuevas no y que siga viviendo cosas que me dan vida porque lo que a mí me da vida le da vida a la gente lo que yo conozco lo conoce la gente las dudas que yo tengo de estos mismos personajes las dudas que tengo yo en montones de cosas de que nos rodean la tiene el público en general no y un poco lo que yo quiero transmitir no más eso no y bueno y espero que esto cale no en la audiencia y que y que eso y que se pase un rato porque hace un rato las cosas tienen que quedarnos con ganas de mano y hace un rato que yo estoy seguro estoy absolutamente seguro que va a ser delicioso delicioso y como ya he aprendido que me lo van a perdonar todo me van a perdonar bueno pues cómo vamos a entrar en vuestras casas vamos a entrar de una manera brutal de manera que ustedes cada jueves no tengan otra cosa más importante que hacer que conectar 8 tv y conectar con nosotros no y disfrutar de lo que vamos a hacer no bueno dicen que para muestra un botón vamos a ver ese botón vamos a ver un pequeño adelanto el spot de lo que es de lo que iba a decir de lo que va a ser pero de lo que es ya es una realidad de lo que es ropa tendría eso es Bueno y ahí lo tienen ya solo Con la música, la cabecera Yo creo que engancha Martín, esto es una pinceladita De lo que viene Ha quedado impresionante Yo cuando he visto la cabecera del programa Hoy, digamos este adelanto Me he quedado flipado Y bueno y lo que queda detrás Porque hay muchísimas cosas Como digo de conocer de este personaje Del Múho de Jerez Que le va a sorprender De verdad le va a sorprender a ustedes Y le van a sorprender a todos nuestros televidentes A todos ustedes Que me vaya a permitir Que yo sea el que tenga la llave Y abra cada jueves la puerta de su casa Y me cuele en su casa Y nos sentemos juntos y disfrutemos juntos De estos personajes y de esta gente Que nos van a acompañar Porque vamos a hablar de cosas que nos importan De gente Como digo Vamos a tener programas muy De... A lo mejor de reírnos mucho Y otros programas donde A lo mejor nos vamos a reír De lo que no ha pasado Y vamos a ponernos un poco más sentimentales Y vamos a conocer momentos de gente Que lo han estado pasando mal Y que nos van a explicar Su punto de vista de la vida Va a ser un programa Yo creo que apasionante Tenemos una ilusión tremenda En lo que estamos haciendo Y yo creo que por lo menos... Bueno, yo siempre digo Cuando se le pone el alma a las cosas Cuando no se mira para los lados Cuando se hacen las cosas Que nacen del corazón Salen, salen Y tienen que salir Y eso es lo que conecta ¿No? Eso es lo que conecta con el público Y yo estoy absolutamente seguro Seguro, ¿eh? Y yo tengo muchos amigos Que dicen que soy muy... Muy extremista para lo malo ¿No? Pero en esta ocasión Tengo la sensación plena De estar muy seguro De lo que estamos haciendo De que lo que estamos haciendo Va a llegar a la gente En todos los sentidos Va a llegar a la sonrisa A pasar un rato mucho A acabar de cenar Estar tomando tu cerveza O te tomando tu copa Y decir No tengo otras cosas que hacer Bueno, hemos tenido que esperar Hemos tenido que esperar Porque nos llamó a Telecinco Y dijo Espérate que terminemos Lo de Rocito Porque es que ibas a una bomba Entiendo, ¿no? Ya, pues ya está Ahí lo tiene todo Ahí lo tiene todo Bueno Ahí han visto que el ritmo Hay un poco de anarquía También dentro de Ender Bra Pero todo sigue luego un orden Bueno La edición también increíble Y ahí con ese después Bueno Y como dice Lo de Rocito Hemos tenido que Si no estamos Si no estamos con esa actitud Con esa idea Si en la vida No tenemos esta idea No tenemos esta actitud No nos enfrentamos Al día a día De esta manera Con la de problemas Que tenemos Con la de problemas Que tenemos a nivel personal Las cosas que nos pasan A nivel personal Si no tenemos esta actitud En la vida No hacemos nada Y no hacemos nada bien Y no hacemos nada bien Nos podrán criticar Nos podrán decir Que te gusta O no te gusta Tendremos nuestro público Como todos los programas Los tienen todos los programas A nivel nacional De hecho De hecho Nuestra intención Es alejarnos un poco Hasta de la televisión local Hacer un poco Un programa más global Que le interese a todo el mundo Y que la gente lo vea No solamente Como el que está viendo Un programa en 8TV Sino que está viendo Un programa en televisión Que es mucho más importante Y cuando tú le dejas Todo lo que tienes Cuando le pones el alma Y cuando sobre todo Tienes actitud La actitud de felicidad De querer entregar De querer hacer De querer compartir Eso amigo mío No lo pueden criticar ¿Eh? Gustará O no Pero no vamos a dejar A nadie Absolutamente a nadie Lo vamos a dejar Indiferente Nos vamos a dejar El alma El alma Como decía El alma Los sentimientos Y bueno Y un poquito Sacando la semana santa Como la traemos aquí Que estuvimos hablando De la verdad Buscando la verdad En esas retransmisiones Al final y al cabo Lo que vas a mostrar de nuevo Es la verdad Es la verdad Pero de cada persona De cada personaje Lo que sientes Oye ¿Cómo te ha ido con el COVID? Con la pandemia ¿Cómo era tú yo de niño? Un poco todo ¿No? Es un paso por la vida De cada persona Es buscar un poco A esa persona Que a lo mejor La persona que conoce La gente Pues dejarle un poco Al margen Y buscar esa otra parte A lo mejor Conocemos una persona Muy seria en la calle Y luego conocemos A un tío Absolutamente jovial En la entrevista ¿No? Conocemos a un tío Que es explosivo En la calle Y luego tiene unos sentimientos Y lo vamos a ver En este programa En el programa En el programa del mundo Tiene unos sentimientos brutales Y que te habla de cosas Que te da una lección Lo que pasa es que a veces La vida También nos da miedo De vivirla Y a lo mejor La gente que tiene valor De vivirla Son felices Y no son comprendidas Y a lo mejor Es que estamos acostumbrados Y la vida Y todo Nos ha acostumbrado Que dos por dos Son cuatro ¿No? Y es verdad Que la globalidad Hace que las cuentas Salgan de esta manera ¿No? Pero a veces Hay que sumar De otra manera Para que dos y dos Sean cuatro Y se sea feliz ¿No? Pues nosotros Con este programa Lo que queremos es eso ¿No? Que ustedes sumen De diversas maneras ¿No? Y que sean felices Y que se den cuenta Que hay mucho más Que hay En la vida Hay mucho más cosas Que nos hacen felices Y que tenemos que romper barreras Y que tenemos que dejar De ser a lo mejor El de la chaqueta Y el del traje negro ¿No? Y hacer otras cosas ¿Por qué? Porque te lo pide el cuerpo Simplemente porque te lo pide el cuerpo No hay más Te lo pide el cuerpo Me lo pide Y me lo pide Me lo pide Yo tengo 57 años Y tengo unas ganas de vivir Locas Y tengo experiencias Muchas para Para taparse la cabeza Pero tengo ganas de vivir Y tengo Y estas ganas de vivir Yo se lo debo a la vida Se lo debo a mis padres Pues estas ganas de vivir Quiero transmitírselo a la gente Yo no sé si lo haré bien o mal Eso lo dirá el público Pero yo me voy a dejar el arma Y me lo dejo todo Y la gente a la que entrevistamos Se lo está dejando también Entonces Díganme ustedes Que no les gusta Simplemente Pero punto Pero estoy seguro Que me gusta Absolutamente seguro Yo creo que mejor No lo ha podido explicar Ropa tendía Este jueves Mañana jueves Vamos a ver El primero de los capítulos El primero de los episodios De esta temporada Que vamos a ver Todos los jueves A partir de septiembre Aquí en 8 Televisión Jerez Martín Comey Muchas gracias por estar con nosotros Te iba a desear suerte Pero suerte para los que le hacen falta A ti no le hacen falta Muchas gracias Muchas gracias a ti Adrián Me alegra una verdad Volver a estar junto a ti Aquí en nuestra casa Y compartir Compartir estas cosas Que nos gustan Tú desde un punto de vista Muchísimo más profesional Y el mío Más atrevido Pero Nos faltó de cariño Y de fuerza Martín muchas gracias Gracias a ti Vamos a volver a ver Ese post Vamos a seguir Dándole Bueno Dándole lo que necesitan Este Ropa tendía Que les recuerdo Que comienza en septiembre Pero que mañana jueves Lo podemos ver aquí En 8 Televisión Ropa tendía Bien Seguimos Continuamos Vamos a abrir ahora Esta ventana musical Vamos a conocer Bueno Como siempre Hacemos artistas Y abrimos también la mirada No nos centramos solo En nuestra ciudad de Jerez Sino que miramos Como saben muchas veces A la provincia Y también al resto de Andalucía Y tenemos la suerte De que viene Bueno Un artista Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo también Yo te voy a pedir Que canje también Un poquito en directo Pepe Ramos Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Bueno Presentando tu nuevo single También tu nuevo disco Primer disco Yo imagino que bueno Muy satisfecho Orgulloso Y pero sobre todo Trabajando en esos tiempos Tan duros Que estamos viviendo Para la cultura Muy contento Porque se ha hecho En una época muy mala La verdad que sí Pero la verdad que sí Que muy contento Ha sido un trabajo duro De 6 meses Y bueno El resultado Ahí está Cuando se hacen las cosas Con amor Y se hace con fuerza Salen bien Y muy contentos Poco a poco Todo ello muy despacito Canta autor también Yo creo que bueno Eso de escribir Y luego cantar tus letras Yo creo que es diferente A cantar letras De otros De otros compositores Claro La canta con más ganas Sabes dónde hay que darle Y la canta con más pasión Con lo que a mí me pasa Bueno El nuevo disco Se llama 7 y 10 La 7 y 10 ¿Por qué 7 y 10? Porque a la hora Que me levanto Todos los días Para currar Una de las canciones Del disco Empieza así Que a las 7 y 10 Suena a trompeta Y es mi historia De cada día Me levanto a las 7 y 10 Y ahí empieza mi historia Y yo escribo Lo que veo Lo que siento Y bueno Que mejor título Más verdadero que ese Porque este disco Es Pepe Ramos Porque cada tema Vamos a escuchar No solo a ti Sino vamos a escucharte A tu yo interior Porque vamos a escuchar Tus pensamientos Tus sentimientos Luego también Que noche más bonita Que luego vamos a ver El videoclip Bueno también tiene un mensaje Muy bonito Muy bonito Las canciones son muy personales Hay canciones que tienen 15 años Porque yo llevo tocando la guitarra Y haciendo canciones Desde el 2003 2004 Que aprendí a toda la guitarra Y bueno Cuando me presenté en el estudio Con la maqueta Y con las canciones Pues tiramos de canciones Que le gustaba al productor Le gustaron canciones Que eso Que tienen 15 años Entonces son Es un disco muy personal La verdad Bueno tú has estado Cantando en grupo Ahora un poco más allá En solitario Decirle a este paso adelante Y como es eso Como es eso Decir bueno Dejo un poco al grupo Y ahora voy yo Porque el momento Tuve un grupo Durante 9 años Allí en mi pueblo Y bueno Duró 9 años Tenía que terminar Porque sí Porque tenía que terminar Después formé otro grupo Con algunos componentes De ese mismo grupo Que teníamos antes Y hasta que un accidente de moto Paró todo en 2015 Y nada Y eso fue un antium después Y ahí decidí Pues lanzarme la aventura Escribir algunas canciones más Que me hacían falta Y que me salían Y digo Ahora es el momento Que tenía la cabeza más entradita Y nada Y cogí la maqueta Que grabé en 2017 Me la grabé un amigo Y me presenté en un estudio El año pasado En plena pandemia Y le gustó a este señor Y empezamos a grabarlo Y cómo ha vivido Lo que es el confinamiento Más estricto ¿Has tenido rienda suelta Para escribir? Sí Vamos no he parado de trabajar Porque yo trabajo En un taller Trabajamos mucho A Allí la Sierra Norte De Sevilla Y no hemos parado Hemos trabajado por dentro No hemos parado Pero he tenido más tiempo Porque va más relajado Tienes más tiempo para ti Para pensar Y Confinamiento Venía bien a todo el mundo A todo el mundo Yo quiero que me cantes algo Que toques un poco Que traes ahí la guitarra Vamos a ver el videoclip también El videoclip de Que noche es más bonita Aunque tiene Varios materiales audiovisuales En YouTube Sí, sí Hay cuatro videoclip creo De De las once canciones Tienes discos Hay cuatro videoclip Y Es que empezó todo por una aventura Empezó todo por grabar un videoclip Grabamos otro Ya empezamos a grabar disco Y digo Vamos paramos Que vamos a subir Todos los temas a YouTube Y al final No va a ser una sorpresa el disco Y la verdad que sí Que hay cuatro videoclip Un liri video Pues vamos a escuchar algo ¿No? Que nos vas a tocar Que vas a cantar Pues si quieres Hacemos un singer Que se llama lo mismo Perfecto Y hacemos un cachito ¿No? A ver como suena Dale Dale Mi beso en el calle Tu cara de poco amigo Y yo pierdeme el ocotón Cuando salía del instituto Y en la fuente Nuestro reloj Te acuerdas de esos diez minutos Lo mismo que me acuerdo yo Por mucho que haya llovido Por tantas puertas Que Dios son Nos vemos Y somos los mismos Porque los besos más bonitos Tú sabes que te los di yo Vale Que bonito Bueno esto es uno de Una parte de tu historia ¿No? Una parte de ti Claro Esta canción Tiene unos cinco o seis añitos Y la cogimos Y le dimos una vuelta Y habla de eso Del primer amor El primer beso La primera novia Que no olvida A su primera novia Historia que nunca va a ser de moda ¿No? Yo creo que no va a pasar nunca Bueno y te veo que Inseparable ¿No? Con tu guitarra Ya del año 2000 ¿No? 2005 Sí una guitarra que apareció En mi casa Se la dieron mi padre En una romería Para que la llevara de vuelta al pueblo Y allí se quedó Nunca fueron a recogerla Que no se acuerde Mi padre Ni quien se la dio Imagínate como estaría mi padre Y se quedó allí En el cuarto de mi casa Y mis amigos salían En carnaval Y yo salía en carnaval De mi pueblo Nos gustaba mucho el carnaval Y algunos amigos Tocaban la guitarra Entonces no quería aprender Me puse cuerda Y tal como aprendí Tal como aprendí Empecé a escribir Me gustaba el grupo Me gustaba mucho Los delincuentes Me gustaba las topas Me gustaba el bicho Y empecé a escribir canciones Era muy mala Porque eran canciones malas Pero eso nos llevó a formar El grupo Y bueno Hace todo Quien te va a decir Que una guitarra Arrumba en tu casa Que no se sabía Ni se sabe De quién es A mí me va a decir Un llamamiento Y a lo mejor sale El dueño A lo mejor sale Yo no sé La que te volvés Al cabo de los años Sale el dueño Y bueno Vemos que ha ido evolucionando Vamos tanto Que ahora A pesar de la pandemia Del confinamiento Ya tiene fecha cerrada ¿No? Para Echeverano Tenemos dos conciertos Que lo vamos a Es para presentar Disco Quería presentarlo En mi pueblo En Casaya En la Plaza de Toro Y es benéfico Son dos conciertos benéficos Para una asociación De niños discapacitados Todo lo que se recaude Va a ser íntegro para ellos Porque les hace falta Porque digamos Mi hermano mayor Está ahí en ese colegio Entonces Que mejor motivo que ese Que hace dos conciertos Para que entre todo el mundo Porque va a ser Protocolo COVID Estato limitado Y tenemos 30 y 31 De julio En la Plaza de Toro de Casaya Y el 7 de agosto En el Pedrozo En un pueblo de al lado Allí bueno Y que unido también eso De dar Bueno De regalar tu música Y sobre todo A una asociación ¿No? Que sea benéfico Y que colaboren Porque con el poco donativo Que vayan a dar Es una gran ayuda También para ellos Sí, sí No hace falta Es un colegio Que prácticamente Se mantiene De las fiestas Que hacían en verano No es un colegio subvencionado Entonces ellos hacían Dos fiestas en agosto Y todo lo que recaudaban De esas fiestas Que hacían allí Pues tenían dinero Para seguros sociales Para material Todo lo que requiera Un colegio así Entonces como la pandemia No han podido hacer Llevan ya dos veranos Y que hacer fiestas Pues que mejor Que presentar discos Y que el dinero Eso lleven ellos Yo con cantar Mi pueblo Que vaya la gente Está satisfecho Yo sí Yo sí No quiero dinero ¿Y el resto de canciones El resto de temitas Son igual De siguen este rollo? Hay de todo Hay tango Hay pop Un poquito de pop Hay un poquito de rock Hay rumba Hay un variedadito muy chulo Ha quedado muy bonito el disco Bueno Que noche más bonita A mí es videoclip Uno de los que más me ha gustado Pero dice que tiene más videoclip Por ejemplo De esta que ha cantado Tienes el lyric video Y de los otros videoclip ¿Cuáles son? ¿De qué temas son? Ahora que no somos nadie Que fue el primer videoclip Que subimos Que se habla prácticamente De la pandemia Que fue lo que subimos En plena pandemia Después está el de Soy Que noche más bonita Y Pistolero Pues vamos a quedarnos Con que noche más bonita Si te parece Con esto te despedimos Muchas gracias Por estar con nosotros Pepe Ramos Mucha suerte A presentar también Ese disco Allí en tu pueblo En Cazalla de la Sierra Que asiste a muchas personas Que es benéfico Que ayuden Y a ver si también Te sale algo por aquí Por Jereo Por la provincia Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Vamos a quedarnos Con que noche más bonita De Pepe Ramos Vamos a ver el videoclip Que bueno Que ya lo han escuchado Como canta en directo Bueno Ahora vamos a ver también Este material Este videoclip Que está en su canal de Youtube Que está en su canal de Youtube Que está en su canal de Youtube Y esta es la canción Que nunca te escribí Y es que a mí me sobra el valor Y las ganas de ti Déjame que hoy te cante Déjame un ratito más Tú seguirás adelante Déjame un ratito más Déjame un ratito más El frío de tu cuerpo Y en tu habitación Te paras a pensar Y aunque no tengas mi calor Mañana el sol saldrá Por las ganas de besarte Loco de tanto pensar Tú saluda cuando pases Que siempre te quise amar Que no sea más bonita Con la luna en el cielo Deja que las hormigas Duerman tu pensamiento Bañate en la laguna Duerme que yo despierto El sueño de la duda Y el frío de tu cuerpo Que no sea más bonita Con la luna en el cielo Deja que las hormigas Deja que las hormigas Duerman tu pensamiento Bañate en el cielo Bañate en la laguna Duerme que yo despierto El sueño de la duda Y el frío de tu cuerpo Y el frío de tu cuerpo Y finalizamos así este miércoles 7 de julio y Jerez, como saben tiene mucha más información en hoyjerez.com donde le informamos de todo lo que ocurre en nuestra ciudad y también en la provincia y en Andalucía y nosotros nos vemos la semana que viene, bueno como han visto les recuerdo la entrevista a Martín Gómez es ropa tendía que se podrá ver mañana jueves el primero de los capítulos del episodio, eso sí la temporada como tal se va a estrenar aquí en 8 Televisión el próximo mes de septiembre y nosotros nos vemos el lunes a las 9 de la noche sean felices